Buenas tardes y bienvenidos a Comunidad del Valle. Yo soy Damián Trujillo y hoy en nuestro programa el enlace entre la comunidad y el departamento de policía de San José. ¿Qué estamos haciendo para mejorar esa relación entre la policía y la comunidad aquí en su Comunidad del Valle? Telemundo 48 presenta Comunidad del Valle con Damián Trujillo. Comenzamos hoy aquí en Comunidad del Valle con Aarón Reséndez. Don Aarón es el presidente de la Asociación de Comercios Story Road aquí en San José. Bienvenido al programa Don Aarón. Gracias por la invitación Damián y es un gusto estar aquí contigo y más en lo que podamos servir para la comunidad. Tenemos relación usted y yo durante varios años en sus actividades en esta comunidad. ¿Qué es lo último que está haciendo la Story Road Business Association de cual usted es el presidente? Mira, lo último que he estado haciendo es, mi término va a tener final ahora en el próximo mes de junio, donde dejo de ser presidente. Pero en estos tres años he tenido la oportunidad de abrir la asociación, no nada más en esta parte de San José, sino al mundo, que es a México y Canadá. Es conectar, hacer, me gusta hacer esas conexiones entre negocios. Qué difícil es establecer esa clase de relación con comerciantes en Canadá y en México, sabiendo que usted representa aquí negocios pequeños en San José. Mira, para mí se me ha facilitado y le doy muchas gracias al señor Carlos Figueroa, que él en un tiempo me invitó por primera vez a México y fue donde yo vi, abrí mis ojos y vi las oportunidades que había. Entonces, he estado haciendo ya esto más frecuentemente, pero también hay gente fuera de Estados Unidos que simplemente por nuestra página de internet han visto nuestra asociación y la importancia que tiene esa parte de San José. No nada más aquí en Estados Unidos, en el mundo, gente que ve el crecimiento hispano en Estados Unidos y que están buscando vínculos de comercialización dentro de Estados Unidos. Entonces, cuando nuestra página, al vez que la buscan por internet, sale a relucir que somos mayormente latinos, llama la atención de muchos. Y es cuando he agarrado estas invitaciones para visitar estos foros económicos y de negocios fuera de Estados Unidos. ¿Y ellos quieren emular lo que estamos haciendo aquí en San José? Más que eso, es poner sus productos fuera de sus países, pero también a la vez. Esto ayuda a los pequeños negocios, no nada más aquí, sino fuera de las fronteras, a mejorar. Entonces, ya ahorita el pequeño comerciante de San José no nada más está compitiendo con gente de aquí, está compitiendo con gente a nivel mundial. Y esto es cosa que se va a ver en el futuro y se está viendo más, más cerca. ¿Y por qué es importante esta clase de competencia? Es importante porque ayuda a nuestros negocios a mejorar y ayuda también a negocios pequeños aquí en San José a agarrar otro tipo de comercio con más calidad y a mejor precio. Y de igual manera, pueden a los consumidores ofrecer otra cosa mejor. Yo me pongo exitoso cuando veo a estos comerciantes que vienen como inmigrantes y siembran su semilla aquí y hacen crecer un negocio. Porque para mí sería un temor, porque es mucho riesgo. ¿Qué es lo que tienen ustedes los comerciantes que dicen, no, aquí lo voy a sembrar y aquí me voy a quedar y aquí voy a abrir mi tiendita? Mira, en estos tres años he conocido varios de esos inmigrantes y para tu conocimiento hay un 16% de incremento en negocios pequeños entre inmigrantes. Principalmente la gente indocumentada. Cuando los despiden de un trabajo y no tienen otra opción que empezar su propio negocio. Otra de las cosas que he aprendido, hay mucho comerciante aquí en San José, que mis respetos para ellos. El otro día llevé, tú conoces al señor, a uno de los señores que tiene una panadería, Don José, que llevé a los de la Cámara de Comercio y dijeron, este señor ha estado en negocios por 18 años y no habla inglés. Entonces dicen ustedes, si él tuvo éxito, otros pueden tener éxito. Bueno, he conocido comerciantes que tienen una disciplina en cómo han hecho sus negocios que digo yo, wow, ellos no lo aprendieron eso en el colegio. Simplemente así son y tienen esa disciplina que han crecido sus negocios en español. Ah, miren nada más. Bueno, la Story Road Business Association, la Asociación de Comercios de Story Road aquí en San José, le abre las puertas a muchos comerciantes, ahí está su página de red para más información. Regresamos aquí en Comunidad del Valle con Don Aarón Reséndez. Regresamos con Don Aarón Reséndez aquí en Comunidad del Valle, el presidente de la Story Road Business Association. ¿Están mejorando la economía también de los comerciantes pequeños? Claro, claro, y una de las cosas que a mí más me importa y me interesa es la educación en los comerciantes. Cómo en estos tres años yo he tenido la oportunidad de enseñar a más de ellos, cómo navegar la ciudad de San José, el condado de Santa Clara, el estado, cómo navegar las regulaciones dentro de los negocios y cómo enfrentarlos. Enfrentarlos de una forma, con conocimientos, para simplemente saber navegar el sistema. ¿Recibir los servicios que se merecen? No, claro, y aparte también, como tú sabes, a veces hay gente y hemos tenido de estas cositas cuando a veces no se le tiene respeto a esa comunidad. Y ahí es donde gracias a la asociación hemos puesto alto. Y aparte nosotros, ahorita, para tu conocimiento, somos la asociación en todo San José de más afluencia, más dinámica. Porque siempre van líderes comunitarios, el jefe de policía, los supervisores, la alcaldía, van ahí a sus juntas de la Story Road Business Association. Y no nada más eso, Damien. Yo le tomo esto, el ser organizado. Porque, por ejemplo, no es lo mismo cuando hubo un pequeño negocio a hablar con la ciudad cuando dice, vengo de la asociación de Story Road. Entonces, si estos políticos, si la policía conoce que están dentro de la asociación, el trato es completamente diferente. Porque saben que se van a estar metiendo dentro de una organización. Entonces, muchas veces, muchos de nosotros, de los que ya tenemos tiempo en los negocios, también ayudamos a esos pequeños comerciantes a saber un poco más de él. Y usted también está involucrado con el departamento de policía en su brazo comunitario, por decir. Sí, tengo tres años. El jefe pasado, el jefe Moore, me invitó a ser parte de él. Y para mí es un privilegio y es integridad que me haya invitado a ser parte de personas comunitarias, asesores del jefe de policía. Entonces, cuando él se retiró, el jefe Esquivel me dijo, Aarón, te necesito que sigas conmigo. Yo, dime, me iba a retirar porque él no me había puesto ahí, pero dijo, Aarón, te necesito aquí. Eso ha sido muy importante, Damián, porque no nada más dentro de la comunidad en general, sino dentro de la asociación. Porque también el departamento de policía tiene un rol muy grande dentro de los comerciantes, con permisos, con cosas que a veces afectan a los comercios, pero más el entendimiento, el puente ese de entendimiento entre los comerciantes y el departamento de policía. Ese entendimiento entre la comunidad y el departamento de policía. Que yo creo que los últimos tres años esto es lo que ha minorado esas tensiones que siempre teníamos con el departamento. Bueno, en el próximo segmento tendremos un oficial del departamento de policía de San José para hacerle esas mismas preguntas. ¿Usted piensa que han mejorado las relaciones entre la comunidad y el departamento? Claro. Y gracias a este foro que tienen ustedes. Claro, porque somos ahorita 16 miembros. Entonces, cuando empieza un problema en cualquier parte de la ciudad, cualquier uno de nosotros que lo identifique, nos vamos directamente con el jefe y el departamento. Entonces, se toman cartas en el asunto antes de que eso se convierta en algo grande. Otra de las cosas muy importantes para mí ha sido un placer haber vivido como ciudadano el curso del departamento de policía. Entonces, yo entiendo también a los oficiales. Antes yo los criticaba fuertemente, ¿ves? Pero ahora también entiendo el rol de ellos y principalmente que ellos también son padres de familia, que ellos también tienen familia. Y estamos en esta ciudad para compartirla. ¿Por qué es importante para usted meterse en todo, con todo respeto? No meterme en todo. Yo me meto donde puedo y se me invita, pero más donde hay la necesidad de tener una representación. Y no es que a veces es mi forma de ser, es mi forma que Dios me hizo, de meterme donde yo veo que hay injusticia. Yo no sé, Damián, pero yo no puedo ver una injusticia y voltearme para otro lado. Por eso quizás a veces me meto en todo como dices o me meto en problemas. No sé, me refería a, se metía en cosas de liderazgo, ¿verdad? Que es el... Así soy. Esa es mi forma de ser, pero aparte lo hago con mucho orgullo, con integridad y trato de ser lo mejor que puedo. Claro que no soy una moneda de aire, digo, de oro, que le caiga bien a todo mundo, pero simplemente cuando hay una necesidad, ahí voy a estar. Cuando yo en esas necesidades a veces veo otros líderes, yo simplemente los apoyo o los sigo. Por ahí dicen, me dice mi jefita, que cuando le cae el gordo uno a alguien se está haciendo algo bien. No, y tengo otra. Yo hace muchos años leí el libro de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha, y siempre se me quedó esa frase que dice, si los perros ladran es que vamos caminando. Ándale. Y siempre va a suceder eso, pero para mí siempre ha sido un placer estar haciendo lo que me guste hacer. Don Arón Reséndez, que también tenemos que decir, es candidato para el concilio de San José, el distrito número 5. Hemos invitado a los otros candidatos también para venir a Comunidad del Valle a platicar de cosas importantes para ellos. Javier Campos ya nos aceptó, Magdalena Carrasco no nos ha respondido, pero la invitación queda libre. Gracias a Don Arón y felicidades y suerte. Gracias también. Amén.